Planeta Preescolar presenta Picto Cuento, la araña y el ratón. Soy Laura la araña y mi casita está en la ventana. Soy Ramón el ratón y mi casita está debajo del sillón. Laura la araña se va a comer una manzana. Ramón el ratón se comió una torta de jamón. Una noche que llovió, la telaraña de Laura se rompió. Ramón el ratón le ofreció compartir su casita en el sillón. ¡Gracias!